¿Qué es la ciencia del medioambiente? Gracias, para los que no lo conozcáis, que seréis muy pocos, una de las sorpresas de esta jornada. Todo tuyo. Oscar, qué presión. Qué presión, sobre todo. Me hicieron trabajar el domingo. Sí, me hicieron trabajar el domingo y además era verdad que estaba trabajando. Pensó que era solamente la primera diapositiva, pero había más. Menuda presión porque hablábamos hace un momento de que esta es la hora más comprometida en el sur. Incluso los días que llueve y hace frío es una hora comprometida. Así es que espero que el catering haya estado a la altura para que se haya sido un poquito más indulgente con la forma y el fondo de los que os quería contar. ¿Alguien de la organización que seguramente se está ahora ocultando en la venumbra del salón? Sí. Puso el título de mi intervención, no lo he elegido yo. Por tanto, determinó de qué tenía que hablar y le puso este título tan largo que dice El periodista de orquesta, cómo tocar todos los palos y no morir en el intento. A mí lo que más me inquieta del título es que promete algo. Es decir, una solución a algo. Cómo se sale de ahí. En ese sentido es un título que tiene un tufillo a manual de autoayuda. A ver cómo el periodista de orquesta puede sobrevivir. Y por eso yo cuando empecé a darle vuelta al asunto pensé que quizás lo primero que tenía que hacer era adoptar el clásico recurso que aparece en todos los manuales de autoayuda en el prólogo, en el segundo párrafo. Ya nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es salir de la zona de confort. Esto es una zona de confort. Aquí estamos en esta burbuja tan confortable, tan amigable, donde todos compartimos básicamente los mismos intereses, donde tenemos un nivel de conocimiento de la materia que nos reúne elevado, donde nos enfrentamos a las mismas dificultades o parecidas y a los mismos problemas, pero lo que ocurre ahí afuera es otra cosa bien distinta. Fuera de la zona de confort, fuera de esta burbuja, donde estamos las personas que, como digo, compartimos una forma de hacer las cosas, en lo que se refiere a la divulgación científica y un objetivo y una herramienta, etcétera, ahí afuera las cosas son distintas y hay que tener mucho cuidado ahí afuera cuando se habla de ciencia. Y cuando me refiero ahí afuera, me refiero a lo que, con independencia del nivel de especialización que en mi caso he ido adquiriendo con el tiempo, me refiero a lo que yo vengo haciendo y hacen muchos compañeros, que es el periodismo de batalla, de trinchera, el periodismo orquesta en medios generalistas, que no son medios especializados en ciencia y donde la ciencia se ha ido posicionando porque ya forma parte de la agenda diaria, de la actualidad diaria, pero que el propio medio no está comprometido con ese tipo de información, no presta el cuidado que debería, no pone a disposición de sus profesionales los recursos necesarios, no hay profesionales cualificados, no hay tiempo para enfrentarse a informaciones tan complejas. Por tanto, cuando hablamos de ciencia ahí afuera, afuera de esta burbuja, hay que tener mucho cuidado. Yo también tuve mucho cuidado cuando empecé a hacer esto de las transparencias porque me di cuenta, hay un momento en la vida de todo profesional en que empieza a hacer referencia a cosas muy viejunas. Y entonces dije, pues seguramente mucha gente no sabe qué quiere decir eso de tengan cuidado ahí afuera. Entonces pensé, hay alguien que lo sabe, pero pensé que para los menores de 50 años debería incorporar un símbolo en la presentación que advirtiera de que hay referencia a cosas que pasaron hace ya muchos años. Y que posiblemente algunos de los que están aquí no sepan. Eso es lo que decía el sargento aquel de Canción triste de Hill Street en los años 80. Tengan cuidado ahí afuera. Hay que tener cuidado ahí afuera cuando se habla de ciencia porque fuera de esta burbuja amable las cosas son mucho más complicadas. Me pidieron que hablara del periodista orquesta que es un concepto absolutamente redundante. Es como decir fontanero caro. O sea, el periodista orquesta es en sí mismo, todo periodista es una orquesta en sí mismo. Yo creo que en el propio origen de esa profesión ya éramos orquesta. Ya estábamos acostumbrados a tocar todos esos palos que me pidió Oscar que os comentara. Con todas las dificultades que eso conlleva. Es cierto que en los años de opulencia cuando corría el champán pensamos, llegamos a pensar en los medios generalistas, insisto, en lo que hay ahí afuera, llegamos a pensar que ese híbrido tan terrible que es el periodista orquesta, tan terrible sobre todo cuando hay que enfrentarse a informaciones tan complejas y tan difíciles como son las informaciones científicas, pensábamos en los años de opulencia que ese híbrido iba a desaparecer o se iba a reducir. Y que los medios generalistas iban a apostar por los periodistas especializados, que iban a disponer de reposo, de tiempo, de medios, de cualificación, que iban a tener secciones maravillosas para escribir o hablar de ciencia. Pero eso fue un espejismo propio de los años de la opulencia y cuando estalló la burbuja volvimos al periodista orquesta. Y hoy sigue siendo, si me apuráis, el recurso se sigue usando con más intensidad incluso que antes de esos años de opulencia. Y en la mayoría de los medios lo que buscan, lo que quieren, lo que necesitan, lo que reclaman, cuando se incorporan los pocos periodistas jóvenes que se incorporan, reclaman esa figura del periodista orquesta, que a veces ni siquiera sabe muy bien a qué se dedica, porque tiene que atender demasiado frente y utilizar demasiadas herramientas. No solamente una cuestión de temática, sino una cuestión de herramientas. Y en el caso de la ciencia ya es para volverse loco. Es decir, al margen de todas las habilidades y herramientas que se nos piden a los periodistas en general, cuando tenemos que trabajar en ámbitos de eso que llaman la información general, al periodista que se ocupa de ciencia, al comunicador que se ocupa de ciencia, además tiene que ser un escéptico en un pub, beber cerveza mientras habla de ciencia, bailar su tesis, usar marionetas de científicos, comer pollos en el Museo de Ciencias Naturales, disfrazarse. Es una cosa… O sea, no conozco ninguna disciplina en la comunicación, ninguna especialidad en la que se pidan tantas virtudes con sueldos tan miserables. Esa es la verdad. Y yo siempre insisto en las condiciones laborales, que hasta hace poco eran un tabú en cualquier intervención sobre el mundo del periodismo, porque las condiciones laborales explican, si no todo, explican en gran parte los déficits de calidad que hay en la información que recibimos por parte de los medios generalistas. No se puede hacer un periodismo digno en condiciones indignas. Ningún tipo de periodismo. Y el científico, como cualquier otro, tampoco. Así que si yo tuviera ahora 17 años y de pronto por algún tipo de trastorno mental quisiera hacerme periodista y viera estas cosas, es decir, lo que se requiere para ser un periodista hoy, pensaría que es mucho más fácil hacerme neurocirujano o ingeniero aeronáutico. Porque además es verdad que hay que hacer todo esto para poder ser periodista y no morir en el intento, como me decía Óscar. Yo empecé siendo periodista orquesta en un periódico de esta ciudad en los años 80, cuando la orquesta era una orquesta clásica, con instrumentos muy clásicos. Yo empecé a trabajar con el tipómetro, que es otra cosa mucho más antigua que la canción triste de Hill Street, que servía para maquetar. Era una orquesta muy clásica, con instrumentos clásicos, con un director que marcaba partituras muy clásicas y con un elemento quizá el que a mí siempre me llama la atención cuando comparo aquella época con esta y cuando quiero hacer un poco de reflexión, la que me habéis pedido sobre el periodista orquesta, con un elemento que a mí me llama mucho la atención es que el público estaba en una zona de sombra. Nosotros sabíamos que teníamos receptores, pero no lo veíamos, no teníamos ninguna relación con ellos. Estaban ahí, en la oscuridad, a veces ni siquiera oíamos los aplausos o los pitidos o las toses y nosotros estábamos ahí a nuestro rollo, soltando nuestro concierto, pero sin ver quién estaba al otro lado. Todo eso cambió en la primavera, para mí, cambió en la primavera del año 96, ese edificio lo conocéis, está aquí al lado, justo detrás, de donde estamos, los que sois de Sevilla, lo conocéis, el edificio Expo, el Oxidao, que dicen aquí. En la primavera del año 96 yo fui a ese edificio a la oficina de Arrakis. Atención, menores de 50 años, el planeta de las especies en la saga Dune. Bueno, aquí se las sabe toda, qué bárbaro. Bueno, que luego David Lynch hizo la película en el año 84. Arrakis fue la primera empresa privada que triunfó como proveedora de servicios de Internet. En muy poco tiempo se hizo con el 20% del mercado, de los usuarios de Internet en España, y yo fui allí a contratar mi cuenta de acceso a Internet. Salí de Arrakis como el sultán de Brunei. O sea, tenía una cuenta en Internet y en mi casa podía conectarme a Internet y podía vacilar de e-mail. Esa era la web de Arrakis en el año 96. Eso te lo hacen ahora un chico de primero de la ESO y te echan del colegio. O sea, una cosa absolutamente rústica y minimalista, pero que era la leche. Y no digamos ya tener un correo electrónico donde puedes poner tu apellido, solamente tu apellido, sin números, sin guión bajo y sin nada. Yo lo conservo, debo ser de los pocos humanos que pagan por tener un buzón de correo electrónico por puro romanticismo todavía en el servidor de Arrakis, que ya es una empresa propiedad de British Telecom. Empecé a vacilar de e-mail y a explicar lo que era un e-mail, porque con la inocencia del pionero coloqué eso al pie de la página que escribía entonces todos los lunes en el país, sin decir nada más, y hubo amigos que me preguntaron por qué salía siempre la misma errata los lunes al final del último párrafo con una A y un circulito. Y entonces le dije, no, no, si eso es un buzón de correo electrónico. ¿Un buzón de correo? O sea, que pongo eso en una carta y llega a tu casa, sin poner dirección ni nada. Bueno, es una cosa un poco diferente a eso. Pero empecé a tener conexión a Internet, empecé a tener correo electrónico y el correo electrónico derivó en una serie de efectos secundarios. El primero tiene que ver con la imagen que veíamos de la orquesta en la que yo tocaba o que llevaba a la espalda y era que de pronto los lectores existían y podían dirigirse directamente a mí. No tenían que escribirle al director, esa sección tan viejuna de carta al director, sino que ahí estaba Sandoval Arrobarraquis que recibía mensajes de sus lectores de cualquier sitio. A veces recibía mensajes de gente que ni yo mismo me explicaba cómo leían el país en sitios tan lejanos, en sitios tan exóticos. Descubrí que los lectores existían y que me criticaban, me alababan, me sugerían temas, me aportaban información y eso me cambió completamente la vida como periodista orquesta. El segundo efecto secundario que descubrí es que el teletrabajo en la Polinesia era un bulo. O sea, me habían jurado, yo creo que incluso los propios Arraquis, que con esto, con un portátil, una conexión a internet, un buzón de correo electrónico, yo iba a currar ya en la Polinesia directamente. Y ahí iba a escribir mis artículos de opinión, iba a contactar con las fuentes, iba a recabar información. No. Lo que sirvió todo eso es que el periodista orquesta se convirtió en un periodista orquesta full time, en sitios bastante más prosaicos que la Polinesia. La taberna del barrio, la sala de espera del aeropuerto, la biblioteca de un pueblo perdido de la Alpujarra, en fin, ese tipo de escenarios que nada tenían que ver con la Polinesia. Y el tercer efecto secundario, también interesante, es que el periodista era persona también. Hasta ese momento yo tenía la sensación de que la gente solamente me conocía en mi condición de periodista, porque no tenían otra posibilidad. La gente me refiero a mis lectores o a los receptores de los trabajos que yo hacía. Pero eso me dio la oportunidad o les dio la oportunidad a algunos de mis receptores de conocerme también como persona. Un elemento que, con el paso del tiempo y la aparición de otra herramienta, se convirtió, o yo considero que se ha convertido, al menos como yo concibo este trabajo, un elemento valiosísimo porque humaniza la información. Le aporta a la información una serie de añadidos, de valores añadidos, que la humanizan y, por tanto, la hacen más trascendente para los receptores. Más cercana, más valiosa, más comprensible. Con aquella orquesta que empezaba a tener ya otro tipo de instrumentos y que me permitía liberarme un poco del yugo de un director que marcaba unas pautas determinadas y unos tipos de composiciones determinadas, yo empecé a hacer experimentos y empecé a transitar por otros territorios que no eran hasta entonces los convencionales del periodista, por muy periodista orquesta que fuera. Empecé a hacer experimentos como hicieron Monse y Freddy, atención, menores de 50 años, no fue en el 92, fue en el 87, cuando hicieron este mix, que yo también empecé a hacer como periodista orquesta. Entonces me embarqué en montar, por ejemplo, expediciones científicas donde los científicos y los comunicadores convivíamos en una relativa igualdad de condiciones en el sentido de que diseñábamos toda esa expedición desde cero atendiendo a las necesidades de uno y de otro. Eso fue un invento que hicimos con la Estación Biológica de Doñana, buscamos patrocinadores, conseguimos ayuda de la FECID, Canal Sur se embarcó con una alegría inusitada en este invento, porque es verdad, e hicimos 12 documentales en los cinco continentes con esas personas. Era un formato bastante atípico, tuvo una audiencia bastante razonable, siguen estando disponibles en la Cienciateca del CSIC, en YouTube, donde se pueden ver. Me embarqué en un seminario en tareas de formación, para que la orquesta fuera todavía más amplia y las composiciones más variadas. Estuve 15 años dirigiendo el Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente en Córdoba, que fue quizás de las primeras iniciativas de formación, con una cierta solidez que hubo en España en lo que se refiere a periodismo ambiental. Más de mil alumnos pasaron por ese seminario, más de 100 ponentes de todo el mundo. Sigo haciendo alguna ópera y sinfonía bastante sofisticada. He llegado al límite, pero he llegado porque estaba apagando fuego de ese programa, que se llama Tierra y Mar, que dirijo en Canal Sur Televisión. Es un programa dedicado al sector primario, pero con una, yo creo que, notable vocación divulgadora. Y con una peculiaridad, y es que tiene más audiencia que Sálvame. Cuidado, estamos hablando de algo muy serio. Dirijo también Espacio Protegido, que es un informativo de medio ambiente, que lleva también muchos años en Canal Sur y que no tiene tanta audiencia como Sálvame, pero es una audiencia más selecta que la de Sálvame. Luego me embarqué de la mano de la Fundación Descubre, que, por cierto, acaba de firmar un convenio de colaboración con nuestra casa. Ya éramos pareja, de hecho, la Fundación y la RTVEA, la RTVEA de Andalucía. Ahora ya tenemos papeles para seguir haciendo cosas juntos. Y me embarqué con ello en este proyecto tan bonito de una revista y descubre que es una revista de divulgación científica con un elemento que tiene que ver con lo que estamos hablando esta tarde, que a mí me interesa especialmente, y es que la Fundación quería que la revista tuviera un cierto pulso periodístico. Y eso a mí me parecía también muy interesante, que saliéramos de la zona de confort y lanzáramos una mirada más periodística sobre este tipo de cuestiones. Y muy relacionado con eso, la Escuela de Divulgadores de Andalucía, que también es una iniciativa de la Fundación, a la que se sube la RTVEA, la Universidad Internacional de Andalucía, el CSIC, y por la que están pasando muchos científicos y muchos comunicadores para mejorar sus habilidades en divulgación científica. Ahí tenemos a una de las pandillas que llevamos a los platós de la televisión a simular entrevistas y básicamente a putearlo sin que ellos lo sepan. Algunos de ellos están por aquí, que ya he visto alguna cara de las que han pasado por ahí. Es una experiencia muy interesante y que vamos enriqueciendo en cada edición con nuevos elementos formativos. Pero me di cuenta, y os decía eso antes de la humanización de la información, que toda esa ópera y esa sinfonía tan sofisticada y tan valiosa estaban incompletas, porque a la gente es cierto que le gusta la música clásica, pero sobre todo le gustan los boleros, los tangos, la copla, o sea, la peripecia, la anécdota, las dificultades, los desamores, las pasiones. Quizás formatos más sencillos y mensajes menos sofisticados, pero que aportan ese plus de emotividad, de cercanía, de proximidad, que hace que las cosas… que hacen que se alimente esa capacidad que tiene nuestro cerebro para escuchar historias y narrar historias con independencia del formato en el que estén. Por eso, las redes sociales han sido tan valiosas para irme a ese territorio del bolero, el tango y la copla y contar el making of a través de Twitter de lo que vamos haciendo, o convertir Instagram en una especie de agenda visual de mi día a día o de mi minuto a minuto cuando estoy haciendo un trabajo. Esta es mi agenda visual de la COP21 en París, que estuve cubriendo la cumbre de París de Cambio Climático, donde lo mismo colgaba el croissant con el que estaba desayunando, la persona a la que estaba entrevistando, el momento en que enlazaba con el satélite o a quien me encontraba por la calle o el cámara o donde cenaba. Era un esfuerzo por humanizar la información y revestirla de esos elementos más emocionales a través de una herramienta como Instagram o Facebook, donde invitamos a nuestros seguidores a que vean determinados reportajes que vamos a lanzar el domingo. O incluso elementos tan, 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 tan domésticos o tan personales como las recetas que cocino. Yo, en realidad, el periodismo es una tapadera. Yo lo que quiero es cocinar, no quiero trabajar en televisión. Juan Manuel García Ruiz es un cristalógrafo que muchos de vosotros conocéis. Ahí estamos los dos cocinando en Australia, en mitad de uno de esos rodajes de divulgación de expediciones científicas. Y con esa excusa, pues también hablamos de lo que cocinábamos, de cómo los fractales también estaban presentes en alguna de la materia prima que estábamos utilizando en esa receta. Y de ahí saltamos a hablar de fractales y de ahí saltamos a hablar de por qué los fractales tenían que ver con ese viaje a Australia y de ahí al origen de la vida en la tierra. Y ahí hicimos todo ese pastiche donde contamos esa peripecia. Es decir, que a la gente todo este tipo de peripecias, de anécdotas, si sirven para enriquecer un mensaje más sofisticado, son, a mi juicio, un valor añadido que humaniza la información. De tal manera que obtenemos o que obtengo más credibilidad por esa proximidad y comunicación, que es lo que a mí me interesa desde que la luz se hizo en ese auditorio y empecé a vislumbrar que había personas ahí que eran las que nos seguían. A mí me ha interesado mucho la comunicación con esos receptores, saber qué piensan de lo que hacemos, si es lo que necesitan, si es lo que les ayuda a entender una realidad compleja. Y, sobre todo, me siento satisfecho de, a pesar de haber usado esa herramienta de redes sociales y de hacer esa especie de making of y esa anécdota, no he tenido que recurrir a desnudos ni a vídeos de gatitos, hasta ahora, ni siquiera elementos de estos inesperados que hacen que aumente el interés. Por ejemplo, el Fari leyendo a Thomas Mann, esto sería un pelotazo, o el Fari interpretando a Mahler, sería la hostia en un programa de televisión. No hemos recurrido a nada inusual, no hemos hecho nada extraordinario más allá de añadir elementos emocionales a un discurso que muchas veces es muy complejo para hacerlo más próximo. En todo este tránsito he aprendido algunas cosas. Yo creo que he aprendido pocas cosas, pero algunas cosas he aprendido. Uno es la… son obviedades y son perogrulladas, pero yo insisto mucho en ellas porque a pesar, o precisamente porque son perogrulladas, se nos olvidan. La primera, y eso tiene mucho que ver sobre todo con la televisión, es la credibilidad. Es decir, hay que hacer un esfuerzo continuo de credibilidad porque estamos en un momento terriblemente paralógico. Nunca hemos consumido más información y nunca hemos creído menos en los que nos cuentan, los que nos transmiten la información. Hay un problema de credibilidad enorme con respecto a los medios convencionales y en especial con respecto a la televisión. Atención, menores de 50 años, bodas de Lady Di. Es uno de los primeros… ¿Sí? ¿Poquito? Vale. Un gran momento mediático, 800 millones de espectadores. La gente ya no quiere que le disfrace la realidad. No me oculte usted los cagarros de los caballos de la boda de Lady Di, como hizo la BBC, que administró una sustancia química a los caballos para que defecaran en un tono de color determinado que se enmascarara en la retransmisión. No es coña, es cierto. Y además lo reveló Humberto Eco y lo podéis encontrar por ahí. Ahora la gente no quiere que le enmascaren nada, quiere que le muestre la complejidad de la realidad, todos los elementos. No quieren discursos, quieren conversaciones, no quieren que pontifiquen, no quieren que les diga lo que está bien y lo que está mal. Es un esfuerzo de credibilidad. Un esfuerzo de proximidad, lo que os decía. Hay que hacer un esfuerzo por situar las cosas en su justo contexto. No solamente el tema, sino el contexto también es saber las señas de identidad de nuestros receptores, para que nuestro mensaje tenga sentido para nuestros receptores. Un caso clásico es el lince. No es lo mismo hablarle del lince a los habitantes del entorno de Doñana que a los de la isla de Fuerteventura. Voy a ir un poco más rápido, a pesar de que… Sí, 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 rapidísimo. Rigor. Una cosa es utilizar un experimento entretenidísimo con un cierto criterio pedagógico y otra cosa es el entretenimiento sin más. Yo creo que estamos viviendo una cierta burbuja del entretenimiento en torno a la ciencia, que a mí me inquieta un poco, porque, como decía el otro día Rosa María Calaf, creemos que estamos informados cuando en realidad estamos entretenidos. La cuestión de la audiencia. Podemos competir con Sálvame y podemos tener más audiencia que Sálvame. La curva verde es Cierra y Mar un domingo. El resto son el resto de televisiones que dan otras cosas. Ahí estamos nosotros saliéndonos de la pizarra. Y esto lo pongo, aparte de vacilar, por dos cuestiones. Porque demuestra que, a pesar de lo que nos dicen los gurús de las audiencias, los programas no siempre permanecen porque tienen audiencia. A veces tienen audiencia porque permanecen en el tiempo. Justamente lo contrario. Y, segundo, porque no se puede medir la audiencia del siglo XXI con herramientas del siglo XIX, con esos audímetros que nadie conoce y con extrapolaciones que son absolutamente interminables. Y luego hace falta un líder, un gurú, alguien que sea capaz de resumir en un solo palabra un concepto clave, que es quieto. Hay que pararse. Eso de correr ya está pasado de moda. Ya no hace falta ser el más rápido. Hace falta ser el mejor. Lo que hace falta es capacidad de análisis, no velocidad. No tiene ningún sentido la carrera de los becarios en Estados Unidos, becarios que corren para dar una supuesta exclusiva. Se puede ser periodista de orquesta, utilizar muchos instrumentos, pero lo que no se debe ser es un periodista de orquesta que va a toda hostia. Porque, sobre todo, cuando hablamos de ciencia y, en general, de cuestiones complejas, necesitamos siempre cierto reposo. Cierto reposo que nos permita analizar realidades que son complejas. Tenemos la mejor orquesta que hemos tenido nunca, tenemos los mejores instrumentos que hemos tenido nunca. Somos capaces de llevarlo todo en la espalda y tocarlo y componer con esos instrumentos cosas. Pero, sobre todo, para mí lo más valioso de este tránsito, y ahí termino, es que el auditorio se ha iluminado y puedo ver quiénes son mis receptores y puedo comunicarme con ellos y puedo saber si me aplauden, si me pitan, si tosen o si se van. Gracias. ¿Me quedo? ¿Hay preguntas? Gracias, Monti. Bueno, abrimos el turno de preguntas. No sé si tenéis alguna cosa que preguntar a Monti. Ha sido tan circular que ha cerrado su charla. No sé si os ha dejado alguna posibilidad de preguntar algo o solo estáis llorando. No hay ninguna pregunta, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, porque no nos permite acabar en hora. ¿Hay alguien por ahí? Es que hay que gritar un poco más, Elena. Elena Lázaro, que te he visto. Hacemos esta pregunta y, si os parece, pasamos a lo siguiente. Me ha encantado. Gracias, amiga. ¿De qué manera tú trabajas en un medio público? ¿De qué manera la empresa o la dirección de la empresa está promoviendo realmente que los periodistas estéis en las redes comunicando a nivel particular desde vuestras propias cuentas y demás, trasladando los contenidos del medio? A mí me interesa mucho porque entiendo que la profesión ha cambiado bastante. Ya no seguimos a los medios, seguimos a los periodistas. Yo no sigo a Canal Sur, puedo seguir a Monti, a Chema Montero, porque me interesa el contenido que él comparte. No me interesa, a lo mejor, la cuenta institucional. ¿Está realmente, en el caso de la RTVA, promoviendo eso la empresa o no? Y que conoces de otros medios. Yo quería decir, te voy a contar una anécdota que resume, yo creo que resume un poco lo que tú planteas. Cuando hay un debate en Canal Sur que no está resuelto sobre si hay que usar las cuentas de los programas, las cuentas de la empresa o las cuentas personales. A mí la empresa me dijo un día, no tiene sentido que uses, o sea, las tenemos y las usamos, pero concentra tu esfuerzo en tu cuenta personal, que tiene muchísimos más seguidores de los que va a tener, por lo que tú estás diciendo, la del programa. Es decir, que en tanto la empresa como Gran Dinosaurio tarda en incorporar una serie de rutinas que deberían ser ya fundamentales, al menos da la libertad a sus profesionales para que usen sus cuentas. Por lo menos no le molesta. Y no dicen eso de, bueno, que nadie use su para, tal, una política. No, no, hay una cierta libertad dentro de un orden para que uno en su cuenta personal, bueno, tú me sigues, yo me encuentro personal, están mis recetas de cocina, están mis programas, están todas las cansadas que hago y nadie me dice nada por eso, ¿no? Entonces, bueno, mientras la empresa que va muy lento en eso o que va lenta en eso, porque es una empresa muy grande, se incorpora a esa rutina, sí otorga libertad a sus profesionales para que usen esos recursos, sobre todo en los casos en los que por los años transcurridos, por tu perfil o por mil circunstancias, tú tienes una cierta reputación en redes, claro. Así es. Estupendo, muchas gracias. Yo creo que le podemos dar otro aplauso porque se ha ganado. Muy bien, muchas gracias.